¿Por qué se tramita de esta manera la aprobación de un CEFAM en el monto que involucra síntoma de razón? Cuando todos sabemos que este tipo de proyectos, por su magnitud, la requería. Sin perjuicio de aquello, lo importante es que se parta ya. No solamente porque es urgente, sino que además es una respuesta a un anhelo de la comuna de Molina, en el área de salud. Tenemos que dar respuestas y lo que le hemos pedido al ministro de Salud, a la Seremi, es agilizar la tramitación del mismo para que partamos una vez por todas. Esa es la noticia y eso es lo que hay que procurar dentro de los procesos nacionales. Salud